Bien, nuevamente los colectiveros se llegan hasta nuestra localidad a hacer este gesto de solidaridad. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan, Lalo? Bueno, amigo, muy bien, muy bien. Y acá estamos trabajando como siempre. ¿Cómo los recibe el Chaco? ¿Cómo los recibe nuestra gente, nuestro pueblo? Como siempre, muy bien. Fue bien recibido, bien atendido. Nos sentimos muy cómodos. Nos gusta venir. Bien, y esta cadena que comenzó, digamos, hace ya muchísimos tiempos, refrescar un poquito nomás la memoria de la gente, cómo se inicia todo esto. Y si hay nuevas personas acá colaborando. Se inicia por internet, conseguimos la dirección de acá. Nos acercamos en parte, solo los primeros, propusimos. Y la idea esa partió esta obra. Bien, y hoy se suman... Hoy se suman, sí, chicos nuevos como Martín, acá el señor Sarabia, el señor Ruiz, Raúl, que ya lo conocen, que viene siempre, es el mecánico que se hacía pasar algo del camino, Mario. Bien, y los dueños de la empresa, como siempre colaborando y dándoles el permiso. Los dueños nos dan el permiso laboral y nos prestan los coletivos. Bien. Se extendieron a otro pueblo en estos días, acá en esta misma, o Perroca sigue siendo... Siempre Roca, por ahora siempre Roca. Bueno, muchísimas gracias Lalo, era marcar tu paso, y bueno, muchas gracias a todos por recibirnos como todos los años. No, gracias a ustedes por recibirnos a ustedes, a nosotros. Bueno. Bueno, estamos con la persona que nunca sale, porque siempre está detrás de una cámara. ¿Cómo te va tu nombre? Bueno, Carlos, ¿cómo andas? Bueno, Carlos, contanos, venís filmando todo el camino, todo el trayecto, ¿no? Sí, como siempre, ya hace tres años que venimos, y muy contento, muy bueno, todo esto que hace la empresa, y bueno, esperando terminar y para Martín se volvió otra vez. Bien, ¿te dedicás a...? Sí. ¿En qué parte en la empresa? No, yo soy fotógrafo profesional, y bueno, a la empresa le hago un par de eventos que hacen por año, y bueno, me convocaron acá, Cintia Roca, y muy bueno todo. Bueno, y es animarse también, ¿no? Al primero costaba un poquito, porque traía a la familia y todo, pero bueno, ya, ahora, una alegría. Bueno, ¿y cuántos días fuera de la casa son? Y salimos el miércoles a la noche, hasta el domingo que llegamos, cuatro días más o menos. Pero bueno, tranquilo, a lo que sirve en Buenos Aires, es una tranquilidad venir acá, ¿no? Es un relax. Sí, la verdad que sí. Esperamos un momento para venir. Qué bueno. Es como unas vacaciones. Qué bueno. La verdad que muy lindo. Bien, te dejamos que manden saludos a toda la gente de tu familia, a todas las personas de acá, a los conocidos. Gracias ahí a la empresa, a la familia de Obre ahí en Lanús, y esperamos en marzo ya, volver otra vez. Bueno. Gracias. Dale.